¡Feliz aniversario Radical 11! 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 Por qué no te cuento. Y alejando por qué, y alejando por qué, por qué me duele La gente de Radicalo 12, Santamari, Buenafide, Salatíes, Suoros, Ixa, Alisson La gente de Niverio, Chima, Chico, Chacapó, Llego, Richa, Renta, 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 Renta Qué bonito canción para ustedes amigos, estamos en ganar a todas las líneas que tenemos aquí Un saludo en la Zagobaya